No había, y por ilusionarme con tus besos de papel Continuamos abriendo la conversación, hay más información del espectáculo, soy Javier Poza En esta ocasión tengo en la línea telefónica a esta actriz querida, reconocida por todos, Mara Escalante Mi querida Mara, qué gusto escucharte Mara Javier, pues aquí un poquito con voz de la doña yo creo Y un poquito desmañanada y desvelada, pero contenta, alegre de estar vivos y sanos Me imagino que es debido a la carga de trabajo que traes Pues sí, las ocupaciones propias de un ama de casa, de todo, tengo que combinarles Pero sí, 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 trabajando mucho, durmiendo un poquito tarde, levantándome temprano Como muchas mujeres mexicanas Mara Sí, no nos queda de otra, verdad, hay que cambiarle Aparte no es lo mismo quejarse de exceso de trabajo que quejarse de no tenerlo, ¿no? No, 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 no Y si nos quejas, es como con ganas de que a uno le digan Ay, sí, ahí la viene No, nada más por eso, pero la verdad siempre agradecida por estos tiempos de cosecha Qué bueno Mara, y además es una cosecha especial porque pues contigo regularmente he hablado siempre que he tenido la oportunidad de conversar He hablado acerca de televisión, sin embargo hoy el tema es el cine Y eso para ti en tu carrera es importante porque es algo que buscaste, tengo entendido desde un inicio Ya que María de todos los ángeles era un guión para cine, ¿cierto? Así nació Exactamente, así es Fíjate que a mí, yo siempre soñé con hacer cine Yo estaba, siempre he estado enamorada del cine Y no se me abrieron las puertas cuando intenté ¿Por qué? Porque para empezar fue hace algunos años en los que se hacían muy pocas películas buenas, realmente buenas en México Empezaba como que después de una racha de películas en los setentas así de cabaret, etcétera Empezó de pronto el cine a dar indicios, el cine mexicano de películas con una historia muy bella que contar Y fueron los casos de cómo va para chocolate, sólo con tu pareja, ese tipo de películas Y la mujer de Benjamín, yo me acuerdo que veía a Celia Ramírez y yo decía Yo quisiera hacer una carrera así como la de Arcelia, me gustaban los personajes que hacía, las historias que contaba Y no se me abrieron las puertas en el cine, se me abrieron las puertas como comediante Y cosa que agradezco mucho y para mí fue una bendición porque pues de eso me he mantenido Y para nosotros también, Mara, porque eres una extraordinaria comediante, nos has hecho reír mucho además Gracias Javier, sí, fíjate que también es algo que acepté, que vi que a la gente le gustaba reír Y pedía el humor, pedía mi espectáculo, me pedía en televisión Y entonces pues yo quise darle al público también lo que sentía que podía hacer bien Y que le hacía bien a la gente, que era reír Y ahora sí que si del cielo te caen limones, ponte a hacer limonada Tómate un tequila, decía, si Dios te da limones, tómate un tequila Sí, vi un meme de unas viejitas Oye, y ahora estás protagonizando tu primera película, ¿verdad? Cómo matar a un esposo difunto Es esta película de la cual ya veníamos hablando desde hace tiempo, Mara, de este personaje ¿Qué te crees que no? ¿Este es otro? No tiene nada que ver con las lloronas este No, 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 no ¿Qué te crees? La última vez que fui contigo te platiqué toda esta historia de que siempre quise hacer cine Sí, sí, sí Te platiqué de que María de todos los ángeles, yo no tenía toda No tenía la intención de que fuera un programa de televisión Yo quería que fuera una película y andaba cargando mi guión Y no, no se dio por el cine, se dio en televisión por algo La gente conoció María de todos los ángeles, Doña Lucha Y yo seguí escribiendo mis guiones para cine Y al día de hoy tengo tres guiones escritos y están en diferentes etapas Estamos pues buscando el financiamiento, cosa que no es fácil Que siempre hay que pedir financiamiento pues de un gobierno, de un este Patrocinador, etcétera, etcétera Patrocinador, etcétera, de un estado, bla, bla, bla Y es, bueno, toda una odisea Pero bueno, ahí andamos, ¿no? Nos ha llevado años, años, años Y yo soy muy perca Y ahí sigo en mi luz ¿Por qué crees que en este proceso de escritura y de preproducción, etcétera Me llaman a hacer una película Ustedes, algunos la vieron, que culpa tiene el niño Y me empezaron como a echar el ojo ahí en el cine Y entonces, algo que yo no esperaba Es que de pronto me llamaron para ser un personaje protagónico Yo ya lo daba por, ya lo había enterrado Así pensaba que eso no se iba a dar, no sé Pero de pronto me hablaron para mi protagónico en cine Que es esta película, cómo matar a un esposo difunto Y tal vez por eso tú pensaste que tenía que ver con Exactamente, así es Estaba escribiendo de las lloronas Y no, esa es la Saturnina que ahí tengo cargando desde la infancia Y que algún día estará en la pantalla Porque solamente puede ser de esa manera Cuando le trabajas todos los días en un proyecto Así es Mara, ¿qué estás haciendo aquí en Cómo matar a un esposo difunto? Fíjate que aquí hago el personaje De una mujer que primero se divorcia de un marido Que le hace la vida de cuadritos Y se le ocurre decirle así en un enojo ¿Por qué mejor no te mueres? Y chanclas ¿Que se lo conceden? Y dice, pero si apenas te lo pedí Y entonces bueno, queda viuda Y se trata de la vida de esta viuda De cómo después de muerto el marido le sigue fregando la vida Y va a la tumba del marido Y en la película va y se pelea con el marido ahí en la tumba Y le reclama y se pelea Y va y le rompe las flores que le llevan Y hasta que su vida da un giro Ella tiene que enterrar su pasado Perdenar a su esposo Y la vida le vuelve a sonreír con otro galán Nada que ver con los personajes que te conocemos, ¿verdad? No, nada, nada Esta es una norteña Que se llama Carolina Y pues es un personaje muy bonito Yo lo disfruté mucho ¿Ya terminaste de rodar? Sí, ya terminamos hace dos semanas Estuvo pesadito Se estrenará el año que entra, Mara Sí, creo que el año que entra Y parece que van de volada Creo que ya están trabajando con lo de la promoción Y hice un póster Con unas fotos muy padres Muy bien Que me tomaron en guapa Como eres, Mara Como muchos te conocemos Oye, y del regreso de la serie de María de todos los ángeles Ahora con todos estos cambios en Televisa, ¿nada? Fíjate que no sabemos nada ¿Qué cosa? Sí, ellos saben que yo estoy dispuesta, encantada de hacer tercera temporada Y darle gusto al público Porque el hecho de que yo esté haciendo cine No quiere decir que no pueda hacer televisión Ya la película ya la terminé Yo podría hacer un programa de televisión Con mucho gusto y mucho cariño para el público Podría hacer la segunda temporada Podría hacer otro programa que yo les he ofrecido Que también ya escribí otra serie Yo ya se los fui a ofrecer Y me dijo el señor Benítez que por favor me esperara Para que ellos pudieran organizarse Con sus presupuestos y programaciones Y cosas que con mucho gusto yo accedí a esperarlos Los estoy esperando a que ellos ¿Los estás esperando con exclusividad o sin ella? No, no tengo exclusividad Ah, pues qué gentil de tu parte hoy Mira, creo que hay que ser agradecidos Así es En la vida Y si Televisa a mí me abrió las puertas Y gran parte de mi carrera se ha hecho en Televisa Y me di a conocer por María de Todos los Ángeles Pues si ellos me piden que me espere a septiembre Pues yo con mucho gusto espero a septiembre Para que ellos puedan organizarse Ahora esto también porque no se ha acercado nadie a ti todavía ¿No? De otras televisoras Bueno, la verdad es que sí Sí tengo ofertas, cómo no Tú sabes que actualmente hay muchas ofertas Hay muchas plataformas ahora en Internet Y realmente son plataformas que sí son interesantes Porque cada día tienen más seguidores Hay una nueva televisora Televisión abierta también ¿No has recibido una oferta de esa televisora? De esa televisora Pues no sé específicamente de cuál sea ¿Imagen? Pero no de... Ni había escuchado, perdón Ah, me valía purísimo Ok, bueno No, no, pero tal vez es porque mi cabeza anda en muchas cosas Pero sí, pero sí sé que hay, bueno, hay otras plataformas que he recibido propuestas Pero pues yo le di prioridad a Televisa Muy bien, Marta En primer lugar por agradecimiento Por la relación de trabajo que hemos tenido Haces bien Y así ellos me dicen Mira, definitivamente no es de nuestro interés En este momento Tu programa O tus programas Pues daremos las gracias Y dejaremos la puerta abierta Como siempre Mara, espero verte pronto Ya que lances la película A ver si te haces una vuelta por aquí Porque siempre es un placer saludarte en persona Y platicamos más a fondo ¿Te parece? Va a ser contigo con el primero que voy a ir Porque contigo ha sido toda esta plática de las películas Y sabes todo mi viacrucis Lo sé Para levantarla Así que claro que sí Te voy a llevar una buena noticia por ahí pronto Y para invitar a socios inversionistas A través de tu programa Por allá que nos vamos a despedir Quiero decirte que Quiero aprovechar para mencionar mis redes sociales De repente resulta que un inversionista Quiere aportarle a mi película Muy bien, Mara Para empezar Todas mis redes las encuentran en mi página Muy sencillo es mi nombre Mareescalante.com Muy bien Y ahí pueden encontrar mi Twitter Arroba Mareescalante3 Mi Facebook Mareescalante Y mi Instagram Mareescalante3 Un beso, Mara Muchas gracias Gracias a ti Te mando un beso, un abrazo Y te quiero mucho Igualmente Gracias por esta hermosa entrevista Nos vemos Gracias por tu cariño, Mara Igual Mareescalante, señores y señores Pausa comercial Y nosotros regresamos Corriendo Por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía